Bueno, ya hemos llegado. Andando, andando, por el camino. Unas montañas de mármol me encontré. Y aquí la gente, fotos y fotos. Para entrar en la gruta. Bueno, hay un elevador. Están pagando. San Pedro canta. Pero yo prefiero agua. Vamos para la gruta. Ay, que no se va a ver. Tendré de poner el flash. No sé si me dejará ahora. Bueno, tendré de cortar a lo mejor. A ver. Vamos a probar. A ver qué pasa. Cómo no. Mármol por todas partes. Bancos de mármol. Ah, estas. Aquí se ven los colores. Aquí la luz. Esta es. Así. Así se ve mejor. Después, no sé lo que pasará, pero... Aquí la luz se ven. Las montañas de mármol. Llueve y te mojas como los demás. Agáchate. Y vuelve a te agachar. Ah, qué bueno. La lluvia. Que se filtra por las... Qué chulo. Ah, no se ve, no se ve. Espera, a ver. Llega la luz. Aquí está. No se ve mucho en las cuevas. Ah, no sé. ¿De qué lo he tenido que parar? Veremos más adelante. ¿Qué piden? Oh, y no se ve. Ah, qué lástima. Tendré que buscar fotos en internet. Para que veáis lo que yo veo. Bueno, vamos a continuar un poco más. A ver si se puede ver algo. Ah, bueno, esto es de la guerra. A mí no me interesan las guerras. Ah, no se ve. No se ve mucho. Bueno, le ponen estatuas. Florecitas. Pero aquí hay una... Para decir yo, bastante. Aquí hay una grita muy elevada. Pero lástima que está todo oscuro y no veis nada. Para incienso. No sé si se verá. Tampoco. Voy a probar otra historia.